Volver al 2009 del lío en el Messi es volver al año en el que dio comienzo el reinado del argentino en el fútbol mundial con el primero de sus 5 balones de oro. Quizás se haya olvidado que ese año Messi anotó el gol 5.000 del Barcelona en Liga y años después marcaría también el 6.000. Lo que no podrá enterrar nunca lo suficiente el tiempo es su doblete al Real Madrid en el histórico 2-6 que le endosó el conjunto culé en el Santiago Bernabéu. Pero si hay algo que define el 2009 de Messi fue el primer triplete en la historia del Barcelona y que además se rubricó precisamente con un gol del argentino en la final contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. 10 años dan para mucho, para empezar el argentino tiene ahora un todo más de barba que aquel imberbe que gambeteaba causando estragos en las defensas rivales. En todo este tiempo consiguió otros dos tripletes, uno de copas y otro, el más importante, de hijos. Entre 2009 y 2019 la pulga batió un sinfín de récords y levantó prácticamente todos los trofeos, pero hay uno en especial que se le sigue resistiendo. Participó en tres mundiales y solo en el de 2014 rozó la gloria llegando a la final, pero esto es lo más cerca que estuvo del trofeo. En estos 10 años hay una cosa que el tiempo no ha podido cambiar en Messi y es algo que ya hacía mucho antes de 2009. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.